¡Suscríbete al canal! 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 con todos mis zapatos yo dije que me mojaba los pies y cumplí con o sin zapatos es una chava y un chavo ya viste no, ella trae una ahí enfrente, ¿ya la viste? ¿la qué? la esquina se le dio a la esquina ¿la está ahí enfrente, verdad? sí porque no, ella trae una ¡Suscríbete! ¿No ves de qué alto se puede ir el agua?